Probioma presenta Jugando con Fuego Una radionovela que narra la resistencia de un pueblo ante la ambición destructiva En San Cándido se encendió una llama que no logró destruirlo, pues ésta se convirtió en luz Pasó una semana desde el incendio que afectó a Ana y a otros comunarios A pesar de los daños que fueron sumando, nadie decía nada Solo Ana se había enfrentado a Don Fico Ay Dios mío, otra vez quemando, no podemos quedarnos de brazos cruzados Tengo que hablar con Don Benito, para eso es la autoridad de este pueblo, ¿no? En el pueblo se sabía que llegaba plata, pero también se conocía que Don Benito Un hombre canoso y de principios torcidos, no hacía nada por la comunidad con ese dinero Dejaba que todo pasara por sus narices Solo se lo veía en actos donde a los pocos minutos caía dormido Si es que se quedaba Su casa era un reflejo de él, desordenada Aún así, era la autoridad y a él se tenía que acudir cuando había problemas Buen día, quiero hablar con Don Benito Doña Ana, hace tiempo que no la veía Ahora está ocupadito, des una vueltinga más tarde Ay, Macario, deja de hacerte el sonso Yo sé que no está ocupado Así que vaya y háblele, por favor Está bien, Doña Anita, pero no se enoje A Oringa veo si la puede atender Don Benito, Don Benito, Don Benito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Afuera está Doña Ana, la que vive pasando el río Que quiera hablar con usted Ya le dije que está ocupado Dígale, que haga una carta Que una vez estudiado, el caso se le responderá y que eso lleva tiempo No, Don Benito, esa Doña Ana es de las bravas No se irá si no habla con usted Y viene echando chispa Si es así, ahora que estamos cerca a las elecciones Es mejor llevar la fiesta en paz Dígale qué pasa entonces Doña Anita, pase Don Benito hará una excepción para atenderla Porque él se preocupa por la gente de su pueblo ¿Cómo está, Doña Ana? Siempre es bueno verla Lucecita, ¿cómo está? Siéntese, pase Acá estoy bien, Don Benito Lo que quiero es breve Usted como autoridad tiene que ponerle fin a estas quemas Que nos están perjudicando Ya se ha perdido mucho monte Se ha perdido todo Hay gente que ya no tiene nada Mire, señor Ana Yo no puedo hacer mucho En esta situación Porque cada quien hace lo que quiere en sus tierras Esa gente ha pagado por sus terrenos Y la ley los protege Vienen con permiso de arriba Y yo aquí estoy de manos atadas ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Y para qué pues están las leyes? ¿Para qué están ustedes entonces? Por poco el fuego acaba con todo lo que tengo Y usted me dice que no puede hacer nada ¿Y qué? ¿Está ciego? ¿No ve? Hay gente que se ha quedado sin nada Por la ambición de estas personas Que solo buscan sus intereses Eh, calma señora No hagamos juicio precipitado ¿Cómo que precipitado? Mi gallina colorada Ya está toda chamuscada Sus pollos Los abuelos se han quedado sin casa Es tan empeñado donde doña Virginia Esto no es precipitado Ya veo que usted No está dispuesto a hacer nada por su gente Ni siquiera oírla Vaya hombre Vio como tiró la puerta Seguro se levantó con el pie izquierdo Pobre mujer Está sola No hay nada que pueda hacer yo No se preocupe don Benito Yo voy a estar pendiente Conociéndola a ella No se va a quedar tranquila Molestar a esa mujer Es como hurgar los petos Ana se sintió más impotente que nunca Ella no podía enfrentarse a don Fico sola Debía sumar fuerzas Es así Que se animó a organizar una reunión comunal Se fue a todas las casas Y les contó lo que estaba sucediendo Y les habló de las verdaderas intenciones de Fico y su gente Don Abelino Don Freddy Doña Carmencita Vengan un ratingo Nos tenemos que reunir mañana en la plaza En un lugar concurrido Esto de los incendios no se puede quedar así Tenemos que salir a la calle Mañana a las 9 ¿Qué les parece? Ayúdenme a convocar Vamos casa por casa Yo sé que la gente va a salir Mira pues hija Ya son las 9 Y no hay víspera de que alguien se asome No se preocupe mamita La gente siempre llega tarde Mire Allá viene alguien Doña Anita No vino nadie ¿no? Seguro ya van a llegar Amigos Vecinos Los espero en mi hacienda Para compartir un churraquito Usted que está sin trabajo Los espero Venga con los muchachos Diviértase Que todo va por mi cuenta Recuerde que Don Fico Quiere todo lo mejor para este pueblo Recuerde que Don Fico Quiere todo lo mejor para este pueblo Parece que no vendrá nadie Qué pena Doña Anita Pero quiero que sepa Que para lo que sea usted Cuenta con mi apoyo ¿Me voy ya? Y ella pensaba Que alguien iba a venir Una mujer sola Sin el respaldo de un hombre No es nada Pobre paica Sin ánimos Y con esa desazón Que causa la indiferencia Regresaron a casa Si quieren saber Qué hará Ana Y si lograrán conseguir El apoyo de la comunidad Para enfrentar a Don Fico Sigan los siguientes capítulos De Jugando con fuego Una historia como la tuya Sigan los siguientes capítulos